bienvenidos amigos una vez más a tu canal plato sabroso donde se cocina rico y se come sabroso te saluda luis y darío para servirlos como están ustedes bueno en esta ocasión ya ya darío yo creo que hemos complacido mucho el paladar de los adultos verdad o llegan a el turno para los chiquitines para los pequeños disculpen chiquititos que nos hemos descuidado pero es que lo que pasa es que nos mantenemos un poquito como muy enfocados en los grandes y este es un grave error de nosotros porque los chiquitos van primero que nos vamos a hacer darío dinos bueno pues hemos pensado en ustedes y pues tenemos el pan y slice que le llaman el pan blanco alguien le dice pan de barra tenemos se llama la mantequilla de maní ok para cocinar supermercado y simplemente tenemos una manzanita a veces los niños no les gusta comerse la manzana y así en pedacitos entonces hemos decidido hacerle un pequeño truco para que se la coman bien rico entonces con estos ingredientes vamos a comenzar con el vídeo bueno amigos vamos a hacerles en nuestro sándwichito para los bebés vamos a comenzar con la manzana la manzana la cortamos en slice así rodajitas delgaditas ok delgaditas la dejamos con la cáscara porque a mí me parece que es como más crocante más más deliciosa pero si usted quiere le quita la cáscara y sencillamente lo hace sin cáscara entonces agarramos la pina para que ya toda madre lo sabe hacer ustedes dirán pero eso sí yo no sé hacer pero de repente lo hacen de otra forma o de repente también hay quienes que no y hay vídeo hay gente que la verdad no 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 le dado la idea no entiendes porque se mantiene muy ocupado y este es algo rápido un rico delicioso su hijo su hija se lo va a agradecer y le va a decir mamá rico que estaba mi sándwichito donde lo conseguiste que le dirá ella no decir hija un plato sabroso mamá yo quiero ver plato sabroso venga mi niña y mi niño ven cada plato sabroso y pónganos un comentario y vamos a traer más recetas en futuros vídeos para para niños verdad claro que sí vamos a enfocarnos muchos en los niños también que son el futuro de este mundo ok tenemos nuestra manzanita hacemos ponemos una capita bien buena pueden ser que se yo no sé slice que quiera bueno mire que la boca de su niño es una boquita pequeña no le va a ser un sándwichote tan grande lo monta aquí están ok la crema de maní está en los dos panes simplemente se dice bueno se lo voy a cortar a mi hijo así se lo voy a dar ya organizadito aquí se lo puede rapear como con un plástico y se lo manda para la escuela ese es un plato frío que se lo puede comer en cualquier hora y no hay problema pero el niño y está hoy es domingo y es el fin de semana está en casa lo voy a consentir y simple y sencillamente le vamos a armar su plato así así louis no te parece que una delicia este plato claro hasta mí se me antoja no solamente al niño sino es también los adultos pueden comerlo también pero este este plato va especialmente dirigido a los chiquitines a los a los que a los que mandan en casa verdad si es que esperamos les haya gustado esta pequeña receta no olviden suscribirse síganos en nuestra página plato sabroso por su atención gracias y hasta el próximo vídeo que dios los bendiga no